Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Disculpad la asistencia de nuestro presidente Ignacio de la Calle por motivos laborales. Estamos aquí en la presentación de un nuevo jugador para nuestra primera plantilla, de Ale Resines, en las instalaciones de Paco Alves, desde el club de darle las gracias a Paco por sus instalaciones y sobre todo por su patrocinio que ayer lo anunciamos y muchas gracias por todo. Gracias también a Ale por asistir aquí a mis instalaciones y bueno, deciros que creo que es el cuarto año que llevo colaborando con EGD y espero que sigamos muchos más y que esto vaya hacia delante. Bueno, pues estamos en la presentación de Ale Resines, una de nuestras primeras incorporaciones en el mercado de esta temporada 22-23, lateral derecho procedente del Laredo, considerado en todas las encuestas el mejor lateral derecho del grupo 2 de segunda red. El año pasado tuvo 2.300 minutos en segunda red, el año anterior también jugó en el Laredo en segunda vez en el grupo 2 disputando 2.000 minutos, formado en la cantera del Racing de Santander, nacido en Calimbre, en Cantabria, lateral derecho de largo recorrido, con buen nivel técnico, al ser de largo recorrido llegan muchas veces a línea de fondo, suele incorporarse al ataque bastante, poner buenos centros y defensivamente un lateral bastante agresivo. Bueno, por mi parte con el club en todo momento nos hemos entendido bien, a mí me gustó mucho pues el proyecto de lo que es el Jerez, lo que es la ilusión de una ciudad y bueno la confianza que se me ha transmitido desde el primer momento pues por mi parte y por la del club ha ido todo rápido, ha sido fácil y muy contento con poder pertenecer a este club. Imagino, Alex, que te habrán explicado el proyecto del Fuego Popular, que el equipo de sus socios son los dueños, de todo lo que te han explicado, que es lo que más te ha llamado la atención. Pues quizás eso, que al final es un club que necesita el apoyo de la gente, la masa social que es la dueña del club, sois lo que movéis esto y bueno, eso fue una de las partes que me llamó mucho la atención de este proyecto. Desde tu fichaje, bueno, lo que me ha comentado, Juan Carlos, ya hablo de esa encuesta, la que se te elige como mejor lateral derecho del grupo 2, ya llegas uno aquí con un cartel importante, con esa importancia, digamos, ¿no? Sí, yo llevaba dos temporadas muy buenas, como ha dicho, la antigua segunda B el año pasado con el Laredo y este año en segunda ref, yo creo que he tenido un rendimiento muy bueno y estoy muy contento con ello y bueno, yo al final llego aquí para trabajar, poder sumar al equipo y en eso estamos. ¿A qué cree que puede aspirar este equipo, Alex? Bueno, al final es muy pronto para valorar esas cosas, pero yo creo que el equipo tiene mimbres para hacer cosas bonitas y nosotros vamos a ir a ganar el primer partido y empezar bien la temporada para poder asumir un reto importante. Ya comienza la pretemporada, no sé cómo la ves, cómo te ves para esa pretemporada, no solo para los entrenamientos sino también para los siguientes partidos que va a haber ya en una semana. Bueno, la verdad que es una pretemporada bastante bonita, con equipos duros donde tenemos que trabajar mucho y medirnos ante rivales muy duros, pero yo creo que eso nos va a venir muy bien para poder afrontar la categoría que nos espera porque es un grupo difícil, que va a ser muy bonito y vamos a disfrutar. Y de ese grupo, no sé cómo lo ves, el grupo cuarto de segunda ref, si crees que hay mucha diferencia con el grupo segundo que es el equipo más alto acá, claro. Bueno, yo creo que son futbolos igual diferentes, aquí el grupo quizás es más de calidad, ahí es un grupo duro donde todos los partidos también son muy difíciles, como va a ser este año y bueno, yo creo que la temporada va a ser dura, pero muy bonita para poder disfrutar tanto la afición como el club. ¿Has acumulado más de 4.000 minutos en las dos últimas temporadas? ¿Era un futbolista muy regular? Sí, yo creo que eso es una de las virtudes, yo creo que soy un futbolista que trabaja para eso, para ser regular, para poder aportar lo máximo al equipo y estoy muy contento, como bien decía antes, por las dos últimas temporadas. Decía Juan Carlos, eres un lateral de largo recorrido, no sé en qué facetas te encuentra más cómodo, ¿la defensiva o la ofensiva? Bueno, la verdad que me siento cómodo en las dos porque me gusta defender y también me gusta mucho incorporarme al ataque y poder sorprender ofensivamente. Has podido ya, bueno, entiendo que sí, hablar con el míster, no sé, ¿qué te pide a ti también para esta temporada? Sí, sí, ya he tenido las primeras tomas de contacto con el míster y un poco la directiva y bueno, el míster por su parte pues lo que soy, lo que he llegado a realizar estos dos últimos años y bueno, ser intenso, ser ofensivo y dar lo máximo de mí.